Le venta en septiembre, ¿qué piensas de eso? ¿Qué mensaje le dices? Lo que pasa es que le está ayudando a Dana para vender la bio, sí, por eso es lo que está diciendo. Pero él sabe que es mi hijo. Déjame dos minutos para en vivo, vamos en vivo, Saúl. Saúl, gracias Raúl, nos encontramos aquí con Saúl Alcanelo Álvarez. Saúl, antes que nada, gracias por el tiempo para Grupo Fórmula, una conferencia medio calientita, ¿no? Así es, es un placer aquí estar contigo y pues sí, ahora sí que se calentó todo. Berlanga ahí empezó a hablar mucho, pero pues ahora sí que Alzón que me toque en bailo. ¿Cómo se le puede enfrentar a una persona que lleva 17 locaux en 22 peleas? No, pues mi experiencia, mi talento, soy una persona fuerte también. Todo va a salir a reducir el día 14. Marco Verde va a buscar la medalla de oro. Así es, muy contento, muy orgulloso de Marco Verde, sé que va a ganar la medalla de oro y me siento muy orgulloso de él. Gracias Saúl. Canelo, you were really close up there to him. What did his breath smell like? Huh? What did his breath smell like? His breath... Oh, sí. Like shit. David Benavidez recently fought at 175. What did you think he looked like and what does he have to do to get a Canelo fight? No, look, it's his weight class. 75 is his weight class. And, you know, he do nothing in 175, really. No, he's not the same. But he's his weight class, the 175. And I don't really want to say what he needs to do to have that fight. Like I say, if the money is right, I mean, I always fought with everybody you asked. Golovkin, everybody you mentioned me. So, for now, it's the time to ask for me. If they want me to fight them, they need to pay me good. Do you think Golovkin's better Benavidez? Like we see Benavidez the last fight, yes. Canelo, after Saturday, would you say Crawford is pan for pound number one fighter? Or does he fall down the list? He's great. He's one of the best. Yeah, for sure. Canelo, normalmente hablas en serio, pero hoy te vives riendo, riendo mucho. ¿Qué tiene de diferente a esta pelea y este oponente que te ha sido relacionar así, tan calmado? No, pues obviamente, mi seguridad, ¿no? De lo que sea lo que soy, como peleador, sea lo que he hecho. Y al final de cuentas, pues, no es nada nuevo para mí. Gracias. Canelo, ¿por qué es tan tarde?